Vamos a traerles algo también de las próximas grabaciones Gracias a ustedes, esto dice, faltan tres días Y dice compadre, viene por ahí Vámonos a Zacatecas, Durango y Chihuahua, Michoacán A la presa de Torreón, Coahuila, saludos Vámonos Faltan tres días pa' casarte Los mismos que estoy sufriendo Mientras tú más gozo tienes Yo más me estoy consumiendo Tres días que tengo tomando Encerrado en la eternidad Mientras tú estarás gozando En la justicia divina Tú no podrás ocultar No es tu pecado, mi amor Si al mundo vas a engañar Que te perdone el criador Tres días que tengo tomando Tomando Encerrado en la cantina Mientras tú estarás gozando En la justicia divina En la justicia divina Tú no podrás ocultar No es tu pecado, mi amor Si al mundo vas a engañar Que te perdone el criador Por ahí de las próximas grabaciones A la raza de Torreón, Coahuila Vamos a entregarles un tema Que va por hombre Todo se paga Por ahí los cumbianchenos Ánimo raza Vamos a entregarles Esto dice Todo se paga Y dice Vamos a entregarles ¿Qué? Vamos a entregarles Gracias.